Bien, buenas tardes. Hemos convocado a los medios de comunicación hoy porque acabamos de presentar una denuncia, una denuncia penal contra los directivos de Acualia y contra la empresa multinacional por la hechaza que ha cometido en la alteración, en este caso, de las facturas para cobrar las cuotas fijas, las cuotas de servicio, como si los saluqueños tuviéramos contadores de 13 milímetros, de 15 milímetros de calibre, cuando en realidad tenemos contadores de 13 milímetros de calibre y tendrían que habernos cobrado durante 2012, 2013 y 2014 menos de la mitad de lo que nos han cobrado en cuotas fijas, porque son unos 22 euros por año por usuarios y esto lo multiplicamos por la cantidad de usuarios, de abonados que han sido defraudados, que han sido hechazados por la multinacional en San Lucar. Esto puede dar más de dos millones de euros de chafa, de cantidades indebidamente cobradas. Esta chafa tiene su origen en que en 2012, para las ordenanzas fiscales de 2012, el Partido Socialista y Ciudadanos Independientes, el equipo del gobierno de San Lucar modificó la ordenanza fiscal para que los contadores de 15 calibre tuvieran una tasa de una cuota de servicio más del doble que los de 13, cuando anteriormente no importaba el calibre del contador, sino simplemente lo que importaba era el contador y todos los contadores con independencia del calibre, pues tenían la misma cuota de servicio, sin embargo, pues a partir de 2012, esto posibilitó a Qualia, que viendo que la mayoría de contadores eran de 13 milímetros de calibre realmente, pues aumentase en las facturas, en los recibos, aumentase y pusiera que tenía 15 milímetros de calibre para cobrar el doble. Hemos presentado una denuncia, que la tiene mi compañero Fernando Cabral, y estamos aquí en el grupo de concejales, pues presentando la denuncia, una denuncia que incorpora muchísima documentación ajusta, una denuncia que es bastante extensa en material, y además tenemos unos cuantos datos que queríamos comentar, lo que es importante. En primer lugar, nosotros creemos que es una práctica habitual, en este caso por parte, por parte de la multinacional, una práctica habitual que ha venido dándose durante 2012, 2013 y 2014, desde como ya he dicho antes, se privatizó el servicio. También el fraude, la hecha, se ha cometido prevaleciéndose, el infractor en este caso, pues los directivos de Aqualia y la propia empresa, pues beneficiándose de que la empresa de Aqualia, en este caso el ciclo integral del agua es un monopolio, los ciudadanos que se vean hechazados no pueden ir a otra empresa porque solo pueden recurrir a Aqualia. Otro dato también importante es que el fraude se ha cometido sobre un servicio público esencial, que es el agua. La gente no puede, en estos momentos de crisis, vemos como hay gente que incluso decide no pagar la hipoteca porque es que no puede y prefiere pagar los recibos de agua y de luz porque es lo mínimo, y se quedan pues incluso días sin comer, es lo indispensable para vivir, el agua y la luz, los servicios mínimos. El fraude también se ha cometido sobre una generalidad de personas, se ha cometido en principio, se ha tenido que comer... El cierre de rehabilitación no se va a ver que está metido en la droga. Se ha cometido sobre una pluralidad de personas en el sentido de que hay muchísimos sanluqueños estafados, todos los que se llegaban a las oficinas de Izquierda Unida a presentar las reclamaciones que habíamos preparado y que tenemos a disposición de los sanluqueños, pues toda esa gente les habían cobrado de más por esta artimaña. Entonces, además hay una resolución por parte de la Junta de Andalucía que recibimos el otro día, una resolución que da la razón a los reclamantes, a los reclamantes entre ellos familiares míos, vecinos sobre todo de la barriada Andalucía, que son los que reclamaron y gente también de toda Sanlúcar, más de 102 personas en concreto, si no recuerdo mal, eran los que habían reclamado y la Junta de Andalucía en esa resolución de 27 de febrero, creo 19 de febrero, les da la razón a, y además se aporta en esta denuncia, les da la razón a los reclamantes, nos da la razón, ¿no? Y ordena a Acualia que rehaga las facturas, en este caso Acualia puede recurrir y esperemos que no recurra, ¿no? En esta resolución se dice que Acualia presentó un escrito diciendo que no podía dar a la Junta de Andalucía que había hecho los recibos de agua, los contratos de los sanluqueños porque el cambio, o sea, la modificación había afectado a la totalidad de los abonados de Sanlúcar. Entonces, Acualia está reconociendo que esta estafa, en un documento que ha llegado a la Junta de Andalucía, que esta estafa se ha cometido sobre todos los abonados de Sanlúcar, ¿no? Que son más de 30.000, ¿no?, los abonados. Luego también hay algunos datos importantes, la estafa cometida por Acualia tiene origen en un plan preconcebido por la multinacional, esto está claro. Además, una cosa importante también, y ya voy terminando y le dejo paso a Rafa, es que el montante obtenido por la estafa, la cantidad, pues, es excesiva, bueno, es increíble, ¿no?, porque si hacemos los cálculos, aquí en la propia denuncia tenemos una tablita, perdón, una tablita y hemos hecho los cálculos de lo que han podido cobrar indebidamente en 2012, 2013 y 2014. En 2012 han podido cobrar, si es cierto que se ha cobrado, se ha hecho la estafa a unos 30.000 personas, pues, más de 650.000 euros, en 2013 un poco más y en 2014 casi 700.000 euros. Entonces, podemos hablar de una estafa de más de 2 millones de euros. Hay que recordar que nosotros vamos contra Acualia, pero tampoco descartamos que si en el transcurso de la investigación, el juez o el fiscal de oficio, pues, entienden que hay otras personas responsables, cooperadores necesarios o cómplices, en este caso, pues, gente del equipo de gobierno que fueron los que permitieron, los que modificaron la ordenanza fiscal citada, pues, que también se intervengan, ¿no? En principio vamos contra Acualia, contra los directivos de Acualia, es una denuncia penal, por lo tanto, intentaremos, pues, que se le sancione. Muy brevemente, porque ya mi compañero Cristian ha explicado muy claramente lo que es el contenido de esta denuncia penal, por un supuesto delito de estafa contra Acualia, contra Acualia y todos los cooperadores necesarios que hayan tenido. Desde el punto de vista político y como grupo municipal de Izquierda Unida, lo que tenemos que denunciar públicamente es la actitud política que ha tenido en todo este asunto el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, desde luego el equipo de gobierno de PSOE y CIS. Es decir, llevamos ya años y medio que nos dimos cuenta de esta, yo creo que es una estafa, de estos cobros excesivos e irregulares por parte de Acualia. Ya hace un año y medio que empezamos a hacer denuncias a través de las alegaciones en la ordenanza y luego a través de notas de prensa, luego a través de escritos. Y el Ayuntamiento de Sanlúcar ha tenido siempre una actitud obstruccionista. No solo eso, sino que la comisión de seguimiento del ciclo integral del agua que se constituyó precisamente a raíz de nuestras denuncias y que solamente se ha reunido cuatro veces, parece que lo que están, tanto PSOE como CIS, es apoyando a la multinacional Acualia en vez de defender los intereses generales de los sanluqueños, en vez de defender el interés general. ¿Por qué hemos tenido que acudir nosotros a la Junta de Andalucía, al servicio de consumo, en cuanto a los delitos que pudiesen existir contra los derechos de los consumidores y ahora a los tribunales de justicia? Porque lo normal es que esto lo hiciera el Ayuntamiento de Sanlúcar, es que el agua es un servicio público esencial y aunque esté concesionado a la empresa Acualia, el Ayuntamiento tiene la obligación de vigilar cómo se están cumpliendo las ordenanzas y si el servicio público se está prestando de una forma adecuada o no. En consecuencia, yo no me atrevo a pedirle al Ayuntamiento de que se personen esta causa porque si se personasen, probablemente los abogados del Ayuntamiento, los abogados del PSOE, los abogados de CIS, lo que iban a intentar es defender a Acualia en vez de defender al Ayuntamiento de Sanlúcar. Esto es lamentable y esperemos que después de las próximas elecciones municipales haya un nuevo equipo de gobierno y ese nuevo equipo de gobierno sí se persone para defender los intereses de los sanluqueños. No sé si vosotros queréis... Sí, bueno, muy brevemente. Cuando hace algo, más de año y medio, sí, empezamos a denunciar estos abogados ilegales por parte de Acualia, algunos nos decían que estábamos locos, que como estábamos locos de enfrentarnos a una angusti nacional como Acualia. Y nosotros le decíamos que locos no, pero solamente es que teníamos razón. Y como teníamos razón, nosotros, Izquierda Unida de Sanlúcar, no mide la envergadura que tenemos en frente. Y la razón por delante. La razón que la hemos demostrado con todo el trabajo que se ha hecho para demostrar los cobros ilegales, la estafa que ha cometido, que creemos nosotros que ha cometido Acualia, con la colaboración necesaria del equipo de gobierno, como acaba de decir el presidente. Solamente decir que, de la misma manera que hemos demostrado que teníamos razón y que se haya llevado a cabo una estafa en cobros ilegales a todos los sanluqueños a través de los activos del agua, más pronto que tarde demostraremos por qué el equipo de gobierno, por qué Víctor Mora y por qué Juan Marín han tenido esta actitud. Más pronto o tarde demostraremos cuál es la razón que hay detrás que justifique esta irresponsable actitud que han tenido en cuanto a todo lo concerniente, no solamente a los cobros irregulares que ha cometido Acualia, sino a la calidad del servicio que está prestando Acualia desde que se procedió a la privatización del ciclo integral del agua. ¿Si quieres comentar algo? Bueno, en principio quiero decir que, por solación, la selección de vecinas va a estar en contra siempre de todos los abusos, y más un abuso como este, que estamos hablando de una cosa de primera necesidad después de estar en contra. Nosotros en principio sabíamos que, o lo imaginaba un poco, que este ayuntamiento al final iba a hacer lo mismo que hizo la alcaldesa, y Juan García seguía haciendo porque es su manera y no tiene otra. La alcaldesa firmó el convenio para 25 años con Aguaria y cogió 16 millones y medio de euros, donde no ha dado ninguna explicación en que se ha invertido ni ese dinero siquiera. Y cuando se dio un poco la quema, lo alto salió corriendo y se quitó de Sanlúcar. Y ahora el señor Marín, que es su socio, el que levanta el dedito en los plenos para preparar los decretos, y entonces este señor ahora, pues parece ser que va a dejar a Sanlúcar metida en un agujero, va a pegar un salto, se va a salir corriendo de Sanlúcar y va a dejar a Sanlúcar otra vez en llama viva, corriendo a Sanlúcar, que no sabe por dónde coger. Y es vergonzoso, es vergonzoso que no den la cara y no digan lo que pasa en el pueblo. Un pueblo que es el que tiene más paro y más ruinas de toda España entero y un pueblo donde tiene unos políticos que no quieren al pueblo. Es mentira. Me acuerdo de unas palabras de Juan Marín cuando estaba en el representante de los empresarios del barrio. Decía, yo me he juntado con un grupo de amigos de Sanluqueños porque resulta que a Sanlúcar le están sacando las tiras de piel, jalándola, la están destrozando y yo me he metido, yo me he metido aquí por grupo político. Y resulta que Marín ahora pega un salto y quiere salir corriendo porque Marín va en busca de la máquina del dinero. Marín no quiere al pueblo ni a los ciudadanos, quiere dinero. Y entonces, lamentablemente, decirle a los sanluqueños que tengan cuidado ahora a hacer papelitos que tanto aprecian el político. El papelito, yo no estoy aquí para defender a ningún político, yo estoy aquí para decir a los ciudadanos que cojan y ahora tengan cuidadito a la hora de expulsar votos que es lo que quiere el político. Miradlo con lupa donde se tira, que ya estamos hartos de delincuentes y los delincuentes hay que apartarlos y quitarlos de esta sociedad. ¿Alguna pregunta? Las elecciones que están en puertas, las elecciones locales, me refiero, que faltan las autonómicas, pero se preocupen por los locales. ¿Qué haría izquierda unida con el ciclo interal del ángulo aquí actualmente? Sí, nuestro programa electoral lo tenemos clarísimo, ¿no? Es decir, lo que debería de haber hecho ya el Ayuntamiento de Sanlúcar es iniciar un expediente sancionador, una auditoría de qué es lo que ha sucedido a lo largo de estos tres años, 2013-2014, respecto de los cobros ilegales y excesivos, y en función de ese expediente sancionador. Y si es posible, nuestro interés sería que se gestionara desde lo público. Todos los servicios públicos se deben de gestionar desde lo público. En consecuencia, nuestro ideal sería remunicipalizar el servicio, para hacer un ciclo integrado del agua gestionado desde lo público. Igual que se hacen aguas de la sierra, se hacen medianas idóneas donde gobierna izquierda unida. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que no podemos es prometerlo a cualquier precio. Nosotros tenemos que medir nuestros movimientos de forma que el Ayuntamiento de Sanlúcar no tenga que pagar. Primero que devolver esos 16 millones y medio que PSOISIS cobraron, y además tendríamos que garantizar el lucro cesante que la multinacional tiene derecho a ello por el contrato que ha firmado. En consecuencia, nosotros lo que intentaríamos es desde el punto de vista legal que fuera gratis para el Ayuntamiento remunicipalizar el servicio a través de un expediente sancionado. Ese es el punto de objetivo con el cual presentamos esta denuncia. Para tener los argumentos necesarios, ya no solamente con la resolución de la justa profecía, sino tener una sentencia que garantice precisamente los argumentos para poder rescatar el servicio de integrado del agua. ¡Gracias!